Aquí estamos con un nuevo video, el comal oficial. Y la mamá que le abre la puerta. Vale. Que vos venís una noche, mujer. Ah bueno, ahí todos son cuidados. Ah bueno, ahí vengo. Ustedes no van a quitarle a la cama, usted no van a quitarle a la cama. Ustedes no van a quitarle a la cama, esto es lo que estoy enferma. Por eso no me puedo levantar. Levántate Es que estoy enferma Levántate lo que estoy diciendo Ven la coge Estoy enferma ¿Para dónde me lleva? Le voy a decir a mi hijo Ve y ve hacia allá afuera Líbreme todo aquí Vamos a estar cada gana Ay, esta mujer es mala Yo tengo que Yo estoy enferma Tengo que ver Cómo gano mi comidita Estoy enferma Y la mujer es bien mala conmigo Y mi hijo no se da cuenta Ya, a ver Muy agradecida a esa mujer Que ya terminé Ya terminaste Ya, ya terminé Ameaciaste todo Porque si no En las noches te lo pongo a hacer Sí, ya terminé Ya terminé todo ¿Y ya te lo sirve? Sí Lavé todo tu trato también Sí Lavé todo Ya le hice todo Estoy enferma Buenas tardes mamá Buenas tardes mujer Ya vine yo Voy a dar los gastos Hoy me fue bien Mucho trabajo Gracias a Dios Voy a dar los gastos Pues él tiene la duda ¿Qué te pagas mi hijo? Ah, la verdad Que te pagaron hoy Es que estoy enferma Y tengo que ir al doctor Y necesito dinero Mi hijita Ah, bueno amor Sí, usted Se ve que lo necesita Eso fue lo que gané hoy Tráeme esto Él me va a servir Para componerme las uñas No, pero mi mamá Tenía que ir hasta enfermo No me importa Ahorita vamos a hablar de eso Vamos a ver cómo vamos a hacer Ay hijo, pero yo necesito dinero Tengo que ir al doctor Estoy enferma Ah, pero ese dinero es mío Porque desde cuando no me has dado Para componerme el pelo y las uñas Mira ya como ya estoy No, lo siento mucho No, lo siento mucho Pero yo Me va a servir Tengo que llevar a mi mamá A mi doctor Y así Siempre Le da su dinero A mi doctor Yo pues Ella, mi mamá Me dio la vida Pero sí lo siento mucho Lo siento mucho Pero voy a llevar a mi mamá A la próxima A la próxima Te va a usar Lo siento Y se me va Ay hijo, pero ya no está mejor Sí, pues Aquí está ¿Dónde van a dejar las vitaminas? Porque digo que Ustedes De terminar a bien ¿Dónde van a dejarla? Aquí está Para la medicina Más sofista También Aquí está Para los jueces Pero no es simple Vamos a lo mejor A ver Ustedes Porque yo Salgo a trabajar Y a mi se me olvida Aquí traen las condiciones Yo voy a trabajar Mujer ahí Te encargo a mi mamá Y Ya su Medicina Está bien ¿Cómo? Que ella me trata mal Mijo Ella me pone a hacer el oficio Cuando yo estoy enferma Ella es una mentirosa Nada más Están inventando cosas No, mi hijo Ella me trata mal Esa mujer es mala Eh Déjeme Ya Ya vamos a enterar Ya De que saberlo Saberlo Va a escuchar Ella es una mentirosa ¿A quién Tiene tres hermanas Que mamá O a tu mujer? No pues A las dos Describo Cinco días A las dos Eh Yo me voy a trabajar Va a haber un día Que no voy a ir Y les voy a encontrar A las dos Saber quién es la mentirosa Ella me voy yo Bueno, mi hijo Que no voy a trabajar Bueno, gracias No Eres una mentirosa ¿Por qué le estás diciendo A mi entodo que ¿Por qué le dijiste? Porque la verdad Tú me tratas mal Tú no me No haces nada Sabes mi medicina Dijo No lo haces nada Para mí Porque estoy enferma Ese dinero Me lo tenía que dar a mí Porque yo soy una esposa Tú mamá Eres un estorbo Pero dámelo Es que Yo estoy enferma Y ya Apúrate Y ponte a hacer la limpieza Es que estoy enferma Tengo que tomar Mis medicamentos Ya más tarde Te los tomas Apúrate Y ve a hacer la limpieza Pura que levantes Se levanta Levantate Ay, estoy enferma Por eso mi hijo Me llevó al doctor Levantate Te estoy diciendo Estoy enferma Que se levantes Por eso mi hijo Me llevó al doctor Y me compró mi medicina Con que vos querés Levanten mal a mi mamá Así te quería encontrar No mereces nada El de Pósenme Entender más las cosas Yo quiero mucho a mi suera El de suera Ahorita le voy a traer Tu medicina Tú nada más dices Nada más te haces Así de la buena Cuando está mi hijo aquí Pero cuando te quedas Solo conmigo Me tratas bien mal Me pones a hacerle el oficio Y yo ya no aguanto Porque estoy enferma Era mujer Desde hoy Que vas de mi casa Porque yo Vengo Cuando murió Se acercaba a mi mamá Y mi mamá Fue aquí De respeto Y decir que Desde hoy Te me va a ir En mi casa Eres una mentirosa No pero ya Te encontré Ahora sí Te encontré Así como En mi casa Así como Veniste Así vas a caer Eres una mentirosa No pero Yo le quedo más De mi mamá Eh mamá Ya Desde hoy Usted se haga Con defensa Ya Tal vez yo Te concede Una mujer más buena Y se la hagan De bien Con su medicina Que no la trate mal Pues bueno amigos Nosotros hicimos Un nuevo video Aquí con Con las muchachas Eh El video Es una reflexión Espero que les haya gustado No olviden Suscribirse al Comar oficial De nuestro contenido Que hacemos Gracias Hola amigos Aquí estamos Con un nuevo video Pues como dijo El compañero Una reflexión Entre La suegra Y la nuera Espero que les guste Y gracias por apoyarnos No olviden suscribirse Y dejar su like Bendiciones para todos Hola amigos Espero que les guste el video No olviden dejar su like Compartir Su comentario Y activar la campanita Sus bendiciones para todos Sí No olviden suscribirse Para seguir apoyando A este Grupo del Comar oficial Desde ya Les agradecemos Bendiciones para todos Prosperidad Adiós amigos En todo Y hasta la próxima Gracias